Ante la cercanía del fin de semana a largo del 20 de junio y las vacaciones de invierno, las reservas a destinos turísticos ya se están concretando. Las sierras, Buenos Aires y Termas son los destinos preferidos de los santafesinos. Sin previaje por el momento, las agencias tratan de reacomodarse después de dos años que fueron para el olvido. Largo viene bastante bien, ya hay algunas salidas grupales, digamos que dentro de las agencias de viajes, sobre todo los operadores mayoristas manejan, quedan muy pocos lugares. Y con respecto a las vacaciones de invierno, vislumbramos un buen pronóstico. Nos hubiera gustado obviamente que el sistema previaje pudiera estar extendido, sobre todo el 2, específicamente más para vacaciones de invierno. Pero bueno, estamos atentos a los próximos anuncios que vienen anunciando el previaje 3, pero no se viene consolidando como nosotros quisiéramos realmente. En cuanto a destinos para vacaciones de invierno, bueno, están los tradicionales, invernales, por supuesto que tienen que ver con las prácticas de deportes de invierno, por supuesto. Y obviamente hay también destinos, digamos, poco tradicionales, que también con el resurgimiento de la pandemia precisamente han puesto sus esfuerzos para abrirlos, ¿no? Como estos destinos emergentes que comúnmente escuchamos, o básicamente con el turismo interno, como por ejemplo disfrutar de unos días, en algunas cabañas también dentro del interior de la provincia de Santa Fe. ¿Han venido con aumento? ¿Se reajustaron algunas tarifas? Sí, sí, todo se está reajustando lamentablemente, pero hay facilidades dentro de las agencias de viaje que lo ponen, por supuesto, los propios operadores mayoristas, como ser los planes ahora 12 o ahora 18, y muchos de esos también contemplan la billetera Santa Fe, que realmente es una opción interesante para aprovechar. Claro. ¿Qué piensan ustedes del previaje? ¿Puede haber una apertura después de agosto, para allá lo que sea fin de año? Sí, sí, la idea es que lo contemplen para agosto o septiembre. Así que realmente todos nuestros pasajeros de las agencias de viajes que, digamos, nos consultan están ávidos de información y permanentemente nos consultan a ver si ya tenemos alguna noticia como para poder comprar algún viaje interesante en el país. Lo que vos hablás de los destinos clásicos, ¿qué sería Córdoba, Buenos Aires, Noroeste, Catarata? Para lo que es invierno, sí, obviamente, todo lo que son destinos de como ser la Patagonia, digamos, o Mendoza, están a full trabajando, gracias a Dios. Y el Noroeste, por ejemplo, es un destino que, si bien por el calor, digamos, se trabaja mucho, digamos, en esta temporada, también, gracias a Dios, ya hace algunos años, está abierto, digamos, para lo que es temporada estival también. Pero lo que es Catarata, gracias a Dios, de a poquito, digamos, se va, vamos teniendo, digamos, esas salidas grupales que antiguamente solíamos tener, ya completas, digamos, así que, bueno, gracias a Dios viene trabajando muy bien. Otro destino que trabaja muy bien en invierno es la ciudad de Buenos Aires, digamos, con la apertura de los teatros y con otras opciones que también tienen para disfrutar esta hermosa ciudad. ¿Se están recuperando, el sector se está recuperando después de lo que han sido estos dos años de pandemia? Se está recuperando, de a poco, siempre decimos lo mismo, va a llevar muchos años, depende del sector en sí, en lo que es las agencias de viaje, hay una apertura, gracias a Dios, a lo que es el turismo internacional, que tanto nos afligía por muchas restricciones que veíamos, digamos, que continuamente, digamos, se estaban imponiendo. Y lo que es el turismo nacional, gracias a Dios, está funcionando bien. Todavía no está 100% reactivado pre-pandemia, por supuesto, pero bueno, creemos que si vamos por este rumbo vamos a ser realmente optimistas, pese, digamos, a la inflación que tenemos actualmente y que ha decaído mucho, por supuesto, el poder adquisitivo de la gente.